Puede que el navegador no sea el área más emocionante de que hablar dentro de Studio One, pero es importante desarrollar una base sólida para comprender cómo puedes moverte dentro del navegador, así como algunas de sus características y funciones que te ayudarán a permanecer enfocado cuando estés trabajando en una canción o en una mezcla. Ya hemos visto que podemos acceder a un navegador haciendo un clic en el botón Explorar, aquí en la esquina inferior derecha. También podemos usar la tecla F5 para mostrar u ocultar el navegador. Y al abrirlo, comenzamos en la página de inicio, donde podemos ver en el centro que tenemos instrumentos, efectos, etc. Y estos accesos directos van vinculados con las pestañas de aquí arriba. Entonces, si hacemos clic en efectos, por ejemplo, nos llevará directamente a esa pestaña, pero también podemos hacer clic directamente aquí arriba. Bueno, volviendo ahora en la pestaña de inicio, en la parte inferior podemos ver reindexar preajustes y gestor de plugins. Ahora, al hacer clic en reindexar preajustes, Studio One volverá a analizar las rutas de los preajustes guardados, y el gestor de plugins sería un acceso directo de configuración para tener un control de todos los plugins que tengas instalados en tu ordenador. Incluso podrías hacer clic en este botón llamado reestablecer lista negra, para que Studio One vuelva a examinar todos los plugins instalados por si alguno no aparezca en la lista. Vamos a cerrar esto. Y pasemos a la pestaña de instrumentos. Aquí podemos ver que podemos elegir entre cuatro opciones diferentes. Podemos acceder a multi-instrumentos, cargar NoteFX, favoritos y recientes. Ahora, estas carpetas de abajo están agrupadas ahora mismo por fabricantes, pero podemos elegir en la parte superior entre cuatro opciones de vista, que son plano, carpeta, fabricante y tipo. Así que echemos un vistazo dentro de la carpeta de Prisonos y podremos ver todos los instrumentos que están disponibles. Yo estoy usando Studio One Professional, así que estos son los que están disponibles para mí. Si estás usando Artist o Prime, lo que verás aquí podría ser diferente. Entonces, desde aquí podemos hacer clic en un instrumento y simplemente con arrastrar y soltar a la zona de arreglos, automáticamente se creará una pista de instrumento. Y el instrumento se abrirá directamente listo para usarse. Y aquí está la pista del instrumento que se crea. Ahora, también podríamos expandir los instrumentos haciendo clic en la flechita de aquí, por ejemplo, en el Mai Tai, para ver los preajustes disponibles que podemos usar. Y aquí es el mismo procedimiento. Podemos arrastrar un preajuste y se cargará automáticamente. Por ahora voy a cerrar esto y volvemos a esconder las carpetas. Ahora, la siguiente pestaña que tenemos es la pestaña de efectos. Y de nuevo, si amplío la carpeta de Prisonos, podemos ver todos nuestros efectos, que son bastantes en la versión Professional. Ahora, como verás, cada uno de estos efectos, y lo mismo con instrumentos, tienen estos íconos en miniatura. Si preferimos ver solo una lista en texto de lo que tenemos, podemos hacer clic en este ícono de aquí. Y eso ocultará las miniaturas para dejarnos solo una lista de texto. Pero por ahora vamos a volver a activarlo pulsando nuevamente en el mismo botón. También vale la pena mencionar que fuera de la carpeta Prisonos, tengo varios plugins de terceros por aquí. Y si entramos a Native Instruments, por ejemplo, notaremos que estos no tienen una imagen en miniatura. Pero si nos gustaría agregarle una imagen a un efecto o instrumento, podemos arrastrarlo hacia la zona de arreglos. Y luego, cuando ya esté cargado y lo vemos por aquí, podemos hacer clic en esta flecha hacia abajo y luego elegir la opción Actualizar miniatura de plugin. Y podemos ver que ahora sí que tenemos una representación visual de nuestro elegante RC24. Cerremos esto y pasemos a la pestaña de Loops. Y de nuevo, dependiendo de la versión de Studio One que tengas, tendrás una cierta cantidad de contenido en esta zona. De momento aquí no tengo nada, pero si quieres saber cómo descargar este contenido, mira este video que aparece en la etiqueta en el que te muestro cómo tener todo ese contenido disponible por aquí. Pero es bueno tener una idea de cómo manejarse por aquí, porque si tienes muchos loops, puede ser un poco problemático encontrar lo que estás buscando. Por eso tenemos estos tipos de ordenado en la parte superior, y con ellos puedes organizar de distintas formas el mismo contenido. Solo tienes que hacer clic en las flechas de hacia abajo para elegir la opción que quieras. Ahora avancemos a la pestaña de Archivos. La pestaña de Archivos te permitirá acceder a todos los archivos de audio y samples que tengas en tu ordenador, comenzando en la parte superior con estas dos sub pestañas de Archivos y Studio One. Yo personalmente tengo mis archivos de audio en un disco duro externo, así que iré a buscarlo haciendo clic en Volúmenes, selecciono el disco y luego voy a Production Library. Esta es la carpeta donde guardo todos mis sonidos y samples. Pero si no queremos buscarlo siempre así cada vez que necesitemos entrar a esta carpeta en específico, simplemente podemos hacer clic derecho sobre la carpeta y luego elegir la opción Nueva solapa desde aquí. Y así podemos ver que tenemos una nueva sub pestaña en la parte superior que nos llevará directamente a nuestra carpeta de samples. Entonces si vuelvo a la carpeta de Archivos y luego me muevo en una pestaña diferente, cuando vuelva a Archivos, puedo hacer clic en Production Library y boom, de nuevo tengo a la mano y muy rápidamente todos mis samples de audio favoritos. Una última cosa que me gustaría mencionarte sobre esta zona y también las demás es que si tenemos una carpeta o archivo seleccionado, siempre tendremos un panel de información por aquí abajo, que se irá actualizando para darnos más información sobre lo que estemos viendo en cada momento. Así que aquí ahora mismo tengo este loop seleccionado y esto se actualizará abriendo un panel de audición para poder reproducirlo, detenerlo o hacer que se repita una y otra vez si activamos este botón del loop. Ahora cuando está activado este icono con forma de flecha, el loop se reproducirá al mismo tiempo de la canción actual que tenemos aquí. Ahora vemos que la canción está a 120 bpm. Entonces incluso si este loop estuviera en 90 bpm, por ejemplo, se reproducirá al mismo tempo de nuestra canción. Siempre y cuando que tengamos esto marcado. Si no queremos ese comportamiento, podemos desactivarlo y listo. Luego a la derecha tenemos un volumen independiente para audicionar pistas en el navegador. Además tenemos información sobre el archivo seleccionado, donde podemos ver la frecuencia de muestreo, la profundidad de bips, el bpm, etc. Todo se mostrará aquí. Entonces, si estás tratando de utilizar un archivo que no se está ajustando o adaptando directamente a tu canción, siempre puedes echar un vistazo para ver incluso si tiene datos de bpm codificados. Aquí también podemos ver la longitud del archivo y por último el tipo de archivo. Ok, solo ten en cuenta que el panel siempre estará aquí y esto se irá actualizando conforme a lo que vayas seleccionando. Ahora, a continuación tenemos nube que contiene las secciones de PreSonus Exchange y SoundCloud. En PreSonus Exchange puedes intercambiar ajustes preestablecidos, groups, macros y todo tipo de cosas con otros usuarios de Studio One. E incluso lo puedes hacer dentro de Studio One. Luego tenemos SoundCloud para que sincronices una cuenta de SoundCloud con Studio One y puedas acceder a ella desde aquí. Y por último tenemos la pestaña de Pool y esto será como el contenedor de todos los samples de audio que estemos usando. Samples de terceros o cualquier grabación de audio que hayamos hecho se irá almacenando por aquí. ¿Has grabado varias tomas de un vocalista? Entonces esos archivos se irán almacenando justo aquí. Y si me dirijo a mi carpeta de Production Library y traigo un loop de aquí, si regreso al Pool podemos ver que ese loop se ha agregado aquí. E incluso si elimino esto de la zona de arreglos, este archivo todavía permanece ahí. Así que siempre podremos recuperar ese archivo de vuelta con solo arrastrarlo a la sección de arreglos. Y si hacemos clic derecho en el archivo, podemos ver varias opciones por aquí. Puedes por ejemplo quitarlo del Pool, mostrarlo en el Finder o explorador de Windows. Podemos refrescar, localizar archivos perdidos, quitar archivos sin utilizar, copiar archivos externos y mostrar la carpeta de medios en el buscador. Así que hay muchas opciones que puedes hacer por aquí y este menú variará un poco dependiendo del archivo que tengas seleccionado. Y como siempre, en la parte inferior tenemos un panel de información, como también un panel de audición, para que podamos escuchar nuestros samples que se encuentran dentro del pool. Ahora lo último que me gustaría mencionar y de lo que casi me olvido es del buscador. Porque para cada pestaña tenemos una función de búsqueda justo aquí. Y entonces si tenemos activa por ejemplo la pestaña de efectos, podríamos hacer clic en la lupa y escribir el nombre del efecto que estamos buscando dentro de la pestaña de efectos. Entonces, si estoy buscando una reverb, podemos comenzar escribiendo el inicio de la palabra rip y podemos ver que tenemos 30 plugins como resultado apareciendo por aquí. Los primeros dos son de prisionos y los demás aparecen sin una vista de miniatura ya que todavía no le hemos puesto una imagen. E incluso aparece plugins que no se llaman reverb, como por ejemplo el open air de prisionos. Pero esta es una reverb de convolución y aparentemente ha sido etiquetada como reverb. Por eso incluso si por ejemplo la reverberación que estás buscando no contiene como título reverb o no está nombrada como tal, si está etiquetada aparecerá por aquí. Luego para borrar esta búsqueda solo hay que hacer clic en la x de aquí. Y si nos gustaría cerrar este cuadro de búsqueda simplemente haz clic en la lupa arriba nuevamente. Ok, entonces esto fue un vistazo general de lo que tenemos en el navegador. Espero que esta información te haya sido útil. De nuevo, la mejor manera de saber moverte por esta sección es abriéndola tú mismo, configurándolo todo a tu gusto y verás que si lo haces irás mucho más rápido utilizando este navegador en tus próximas producciones o mezclas.